He elegido Complete Control por dos razones principales, una su uso como teclado controlador para directo y para estudio y otra es la integración total con la plataforma de grabación que yo utilizo que en este caso es Cubase. La integración con Anfintrion, con Cubase es increíble, o sea, desde el propio teclado puedes empezar a manejar los plugins directamente desde que abres la pista hasta que te pones a grabar, puedes controlar si activas el metrónomo o no, si se cuantiza lo que acabas de grabar, puedes hacer, deshacer, incluso puedes hacer loop, mover el cursor y otras funciones que realmente no están escondidas dentro del teclado, es algo que me sorprende que con tan pocos botones puedas acceder a casi todos los parámetros del transportador de Cubase, luego iremos viendo un poco las funciones, os haré un poco una demo de cómo ir abriendo instancias de Complete Control dentro de Cubase y cómo podemos manejar el DAW fácilmente desde el teclado. La sensación que yo he tenido al abrir el teclado, realmente en cuatro pasos, instalas Complete Control en el ordenador, instalas librerías atrás de Native Access y enseguida estás ya tocando, o sea, las sensaciones de no estar esclavo al ordenador, sino que propiamente el teclado ya te da la sensación de estar delante de algo que suena. Todo lo que puedes abrir en el teclado, por ejemplo, en tiempo real se está actualizando en la aplicación. Por ejemplo, aquí tengo el buscador, como veis va abriendo en tiempo real todo lo que voy moviendo aquí. Vamos a abrir una instancia de piano, por ejemplo. Aquí tengo la librería que es de Gentleman, que es el piano vertical que viene con Complete Select y aquí tenemos los presets. Podemos ir escuchándolo mientras vamos pasando por ellos, de forma que no hay que cargarlos porque estamos ahorrando el tiempo de carga y descarga a la búsqueda de presets. Por ejemplo, voy a abrir este mismo, pulsas, el teclado lo está cargando y en un momento lo tendremos en el ordenador. Ahí lo tenemos. Podemos tocar. Incluso podemos cambiar los parámetros del piano. Darle reverb, quitársela. Todo esto sin tocar el ordenador. Cosa que para mí, para mi flujo de trabajo, para mi workflow, es increíble porque estoy ahorrando muchísimo tiempo que tienes que estar mirando el ordenador, cambiando presets, buscándolos y aquí en cuatro clics tengo el sonido que estoy buscando con el browser. Incluso puedes buscar por tipo de sonido. O sea, tú puedes buscar que solo sean órganos o que solo sean pianos, como era en este caso. Por ejemplo, vamos a buscar un sonido, por ejemplo, de órgano. Por ejemplo, tenemos aquí el buscador general de todas las librerías que tenemos instaladas y aquí en la pantalla de la izquierda nos aparecen los tipos de sonido que podemos buscar. Por ejemplo, como he dicho, vamos a buscar un sonido de órgano. Aquí tenemos. Podemos abrir la preescucha, como hablamos. Vamos a abrir este. Y exactamente lo que he buscado aquí me aparecerá en el Complete Control. Complete Control acepta librerías también de otros fabricantes, como el Plugin Alliance, otros fabricantes que tengan el estándar NKS. Por tanto, todo lo que buscamos aquí nos aparecerá también en el teclado y tendremos mapeado los controles. Ahora mismo, como os he comentado, Complete Control puede ser la herramienta a la hora de buscar, guardar presets, buscar sonidos, pero también es la herramienta para configurar el teclado en modo MIDI. En el caso que, por ejemplo, utilicemos otros plugins en Standalone, podemos configurarlo a través de la función MIDI que tiene Complete Control y utilizar diferentes plantillas. En este caso, he creado algunas plantillas para los diferentes canales MIDI del teclado, una para el plugin Surrealistic, que es una copia de un MOOC, donde me he mapeado diferentes controles. Esto es tan fácil como abrir la configuración MIDI, ir cambiando los diferentes potenciómetros, botones, etc. Incluso puedes particionar el teclado para que cada parte de las 88 teclas corresponda a un canal MIDI. Como teclado controlador no solo manejamos sonidos in the box, en este caso, también podemos manejar hardware externo. Podemos utilizarlo como parte de nuestro setup en directo, de forma como digo, se puede hacer split en el teclado y podemos tener tres máquinas con tres canales MIDI diferentes que vayan a través del conector DIN de cinco puntas, a un MOOC, a un Prophet, un Core, cualquier otro teclado que cada uno vaya con su canal MIDI y podemos mapear por CC fácilmente, en cuestión de minutos, lo que estamos tocando mediante plantillas que se crean en Complete Control y darle el uso que queremos a cada uno de los potenciómetros, botones, incluso como digo, podemos utilizar el arpegiador para manejar estos sintetizadores externos. Ahora os voy a hablar de la integración de Complete Control con, en este caso, Cubase, que es la herramienta que yo utilizo para grabación y directo y vamos a ver por una parte cómo se crearía un proyecto de producción, abriendo pistas, grabando y cómo integra Complete Control los diferentes controles de grabación, loop y cuantización, por ejemplo. Y luego más adelante veremos cómo podemos utilizar Complete Control para llevar nuestros teclados al directo y perderle el miedo a llevar el ordenador al directo, en este caso. Como vemos, aquí tenemos un proyecto abierto. Lo primero que haremos es abrir una instancia de Complete Control, que es la forma que tiene Native Instruments para que mapee todos los controles NKS en el hardware, en este caso, en Complete Control. Todos los paquetes de los que estoy hablando podéis verlos en su página web, donde hay un comparativo, donde indica el número de sonidos que tiene, las librerías, los efectos, porque también incluye efectos, eso no lo he dicho. Tiene delays, tiene revers, tiene efectos súper, súper, súper profesionales para utilizar en las producciones. Bueno, vamos a ver cómo he dicho lo que sería una producción. He abierto una instancia de Complete Control. Entonces ya, el teclado aquí me indica que puedo cargar un instrumento. En este caso, lo que quiero hacer es cargar un piano. Bueno, yo lo que he hecho para facilitarme el camino es ya, a través de Complete Control, me he ido haciendo presets de usuario y guardándome los sonidos que más utilizo. Para ello, vamos aquí a User y tenemos todos los instrumentos que yo me he ido guardando. En este caso, quiero abrir Piano Noir. Yo tengo ya algún preset guardado. Aquí lo tenemos. Tengo guardado este preset, que es el Basic Felt. Tenemos dos formas para cargar el instrumento mediante el control rotatorio, mediante la tecla, que queda encima del mensajito. Le damos, nos carga el piano. Ahí lo tenemos. Está cargando la librería y ahora ya podemos tocar directamente. Como os he dicho, está integrado completamente con Cubase. Podemos activar y desactivar el metrónomo desde el teclado. Podemos hacer una precuenta. Para la grabación se pueden hacer muchísimas cosas. Pulsando la tecla Loop, podemos mover la zona de loop en la que queremos grabar y podemos mover el cursor hasta el inicio. Para esta grabación voy a activar el metrónomo, voy a poner la precuenta y vamos a empezar. ¡Gracias! 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 Pulsando la meva ¡Gracias! 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 vale lo tenemos en el caso es que se me haya ido alguna nota puedo darle a la tecla quantize y directamente se nos cuantiza la rejilla que tengamos asignadas vamos a utilizar este loop que tenemos aquí para trabajar como vemos podemos escuchar lo que hemos hecho además todos los plugins que quedan dentro de complete control se les puede añadir una cadena de efectos reverb delay lo que queramos vamos a ver que es tan fácil como añadirlo así te crea una nueva cadena allí ya nos deja elegir los que queremos vamos a poner una rever en este caso cargamos y aquí tenemos los controles sobre los que trabaja la reverb las diferentes pantallas a través de estos botones vamos desplazándonos en el menú y podemos ir poniendo más rever menos rever en el caso que por ejemplo no estemos muy contentos con el con el preset que hemos elegido podemos cambiarlo mediante las teclas presen aquí tan rápido como eso una de las cosas que me has me ha fascinado a la hora de trabajar con complete control es la facilidad para automatizar normalmente tienes que buscar el control que automatizar o asignarle un cc en este caso como ya tienes todo aquí asignado lo que haces es dar a la tecla auto nos abre la grabación de automatización y vamos a ver a cambiar por ejemplo este parámetro y variando como vemos nos ha creado un lane aquí con la automatización vamos a abrir la otra instancia de complete control que una forma de trabajar cómoda sería crear una plantilla con varias instancias de complete control y ir navegando directamente por las pistas para que se abran estas instancias y poder cargar los plugins vamos a trabajar con batería me encanta este plugin es un como un mega sampler de baterías que puedes editar luego por sonido en este caso voy a utilizar el arambi kit es un kit que me he hecho está cargando lo como veis no el ordenador al final no lo toco más que para para abrir pistas y y poner la instancia de complete control aquí lo tenemos venga pues le doy a pre cuenta t t Gracias por ver el video. Ahí lo tenemos, pausamos y ahora vamos a cuantizar y si no queremos hacerlo podemos hacer un undo directamente con el botón. Vamos a grabar encima el hi-hat que estaba aquí. ¡Gracias! Bueno, lo tenemos. Un truquillo que se puede utilizar para grabar, por ejemplo, hi-hats o cosas así rítmicas se puede hacer utilizando el arpegiador. En este caso mediante shift arp tenemos la configuración del arpegiador, tienes ya varias plantillas, puedes darle swing, puedes controlar el rate a tresillo, a puntillo, se puede hacer muchas cosas y esto directamente ya lo puedes grabar en MIDI en la pista. En este caso ya lo tenemos grabado. Una de las funciones también de integración con Cubase es el uso del mixer de Cubase. podemos subir y bajar volúmenes, lo que hemos grabado, podemos panear y todo lo tenemos aquí paneado, lo tenemos en la pantalla. Aquí tenemos grabado ya la parte de batería y un piano, vamos a grabar un bajo. En este caso voy a utilizar el Rickenbacker. Palm mute. Lo curioso de utilizar Complete Control es que en las librerías de CONTACT nos marca las teclas en las que tenemos samplers, tiene un sonido y nos marca también los key switches que aparecerían en el tecladito de abajo de CONTACT, lo que te facilita mucho para saber cuáles son las teclas que suenan y las que te afectan al sonido. En este caso tenemos cargada una instancia del Rickenbacker Bass. Como vemos aquí. Está sonando. Mediante estas teclas lo que podemos hacer es forzar el plugin a que nos toque una cuerda determinada, a que toque con la púa hacia abajo, hacia arriba, hacer los hammer on, hammer off. Humanizarlo en el fondo y tan fácil como ver qué teclas están en azul y cuáles están en rojo que serían los key switches. Vamos a grabar. Ahí lo tenemos. Ahora, en este caso, la librería Rickenbacker Bass no tiene presets, se cambiarían a través del propio plugin. Y es completamente diferente. Vamos a cuantizarlo un poquito y quitamos el metrónomo. Aquí tenemos el mixer, donde podemos subir y bajar los instrumentos. Tan fácil como eso. Y, por último, voy a enseñaros cómo, por ejemplo, se podría controlar otro plugin externo fuera de Complete Control. En este caso vamos a abrir Surrealistic, una copia de MOOC. Vamos a ver cómo podría, por ejemplo, quedar mapeado. En este caso ya tenemos abierto el plugin. Mediante el botón MIDI entramos a las plantillas que tenemos preconfiguradas con MIDI y yo me he creado una plantilla donde he hecho un MIDI Learn de los controles del VST a Complete Control. Esto se hace a través de la aplicación Complete Control y es tan fácil como darle a MIDI, decirle MIDI Learn y tocar el potenciómetro que quieres variar. En este caso, como vemos, podemos cambiar el cutoff, la resonancia y todos los controles que queramos manejar. Vamos a hacer una pequeña grabación con este plugin. Ahí vamos. 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 como vemos tan fácil como eso en nada, en cuestión de 5 minutos tenemos armadas 4 pistas sonando las cuales podemos ver aquí podemos como he dicho cambiar el panorama de cada uno de los sonidos subir y bajar volúmenes aplicar efectos se pueden hacer muchísimas cosas otro de los usos que se le puede dar con click control es como teclado escenario es un teclado muy robusto y si estás buscando un piano escenario es el teclado aparte de lo que hemos hablado de la facilidad que tiene para cargar sonidos el tacto todas las teclas es increíble yo personalmente al final siempre termino utilizando prácticamente todos los sonidos aparte de que pueda tener un sintetizador donde manejar igual controles más físicos o analógico o lo que sea con los grupos en los que toco prácticamente en todos entra un piano, un jamón un rodes un pad de cuerdas y un sintetizador más brasi tipo super tooth o algo así super soft en este caso para directo creo que es interesante configurarse una plantilla en Cubase en este caso se puede hacer con Ableton Live o con el DOW que queráis donde tengo los sonidos que más utilizo y me lo he montado de forma que pueda cambiar fácilmente entre ellos en este caso yo lo he hecho a través del mixer como veis aquí tengo todos los sonidos tengo un piano tengo un rodes tengo un jamón un sintet un pad de sintetizador cuerdas y al final me he hecho un preset donde mezclo dos sonidos uno de bajos y uno de un pad de sintetizador y veremos como podemos hacer para partir el teclado y poder hacer particiones de forma que podamos tocar dos sonidos al mismo tiempo en este caso por ejemplo estamos tocando el piano podemos subir y bajar los volúmenes como he dicho podemos mutear una pista concreta podemos panoramizarlo al coste de un clic estoy tocando por ejemplo la parte A y para pasar a la parte de rodes con un solo clic ya tengo el sonido aquí lo tenemos es un rodes de contact aquí le he añadido un phaser que por ejemplo hay una parte que no quiero utilizar el phaser es tan fácil como ponerse en el efecto shift aquí podemos o bypassar el sonido el efecto o quitarlo voy a hacer un bypass aquí tenemos el sonido limpio con esto podemos darle un poco de trémolo y otra vez tenemos phaser y otra vez tenemos phaser volvemos al mixer ahora quiero un jamón ok aquí tengo mi jamón volvemos al sintetizador un sinte más moderno en este caso es Massif X un sinte bastante versátil con diferentes tipos de síntesis con efectos aquí tenemos un plug que he pasado por una reverb por la RC24 y bueno como podéis ver es tan fácil eso como un clic para pasar de una parte a otra súper útil para directo no hay clics no no hay ningún problema aquí en este caso me he creado un preset con una parte de bajos y con una parte de pads lo he dividido pues puedes hacer la partición en el teclado puedes decirle el color que quieres cada parte para que visualmente veas tú qué estás tocando en cada momento por ejemplo aquí tengo en el canal 1 tengo un bajo y aquí en el canal 2 tengo un pad de sintes increíble aparte del teclado de 88 teclas que tenemos aquí Native Instruments dispone de teclados de 49 61 teclas no son contrapesadas son teclas de sintetizador y todos ellos vienen con el paquete Complete Select además de Ableton Lite herramienta con la que podéis hacer lo mismo que he hecho yo aquí con Cubase directamente podéis empezar a producir y hacer música desde el minuto 1 con sonidos top yo os quería mostrar un poco mis sonidos favoritos los que más utilizo y los que los que puede dar una pista y los puede inspirar para hacer música muchos de ellos son librerías de contact y otros son plugins propios de la marca Native Instruments aquí bueno tienen varias baterías ampliadas en este caso la B-Rode Sixties Drummer con una expresividad increíble que la puedes poner ya directamente a secuenciar y hacer música Absynth que es el como os he dicho es uno de los primeros plugins que utilicé cuando empecé a hacer temas de producción lleva ya varias versiones y Native Instruments lo ha mantenido porque es un synth para hacer capas de sonidos pads y cosas así increíble súper inspirador uno de mis pianos favoritos que es el Alicia Keys suena increíble un nivel de detalle del sampleo espectacular Analog Dreams que es una librería para contact que suena también brutal aquí como os dije con el botón preset podemos ir bajando de preset cambiando las configuraciones tenemos el sintetizador Monarch que es un sintetizador de síntesis sustractiva que ya lo sepcionan y con arpegiador Un Nonetheless Un 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 Tenemos Retremarchins, que es una colección de sonidos sintetizadores antiguos, súper súper útil. Aquí tienes por ejemplo el Core 700. Tenemos Analog Strings. Sonidos súper bien sampleados y súper útiles. No todos son sintetizadores. También tenemos por ejemplo librerías de guitarra, por ejemplo, donde tenemos frases sampleadas que podemos adaptar a nuestro proyecto. Como vemos tenemos ya las lucecitas de que hay en cada parte. Tenemos librerías de cuerdas súper expresivas, como es en este caso el Stradivari, violín solista. Mediante los key switches podemos cambiar la expresividad. Aquí tenemos la dinámica. Pichicatos, por ejemplo. Legatos, portamentos. Y esto todo lo podemos llevar a directo, algo que parecía impensable hace cosas de cinco años. O sea, los sonidos de esta calidad para tocar en directo es impensable.